¿Qué tipo de cegadoras en el mercado argentino encontramos básicamente dos? Las cegadoras de tipo de corte alternativo, que son barras de corte como las que usan las cosechadoras en su plataforma y que tienen la gran ventaja de un corte muy franco, muy neto y una rápida cicatrización y rebrote pero la desventaja de que tienen un elevado costo de mantenimiento y una baja capacidad operativa Las barras de corte alternativo pueden cortar bien hasta una velocidad de avance de 6, 7 kilómetros después empiezan a arrastrar, con lo cual su capacidad operativa está delimitada por el ancho de trabajo tienen que ser máquinas muy anchas para poder cortar grandes cantidades de hectáreas por hora básicamente son máquinas que hay en el mercado poca cantidad, por estos motivos que recién decía el segundo tipo de máquinas que hay son las que cortan por golpe, por impacto y dentro de esas cortadoras tenemos dos subtipos las cortadoras de tipo moscato o hélice, que tienen rotores de gran diámetro, 1 metro a 1 metro 60 y cuya velocidad en las cuchillas es no muy alta y el impacto que dan es un impacto bastante tosco en general en todo ese tipo de máquinas ya hay en el mercado, incluso Mainero ha presentado una cortadora de tipo de hélice con alta velocidad en los rotores, cuchillas con un filo muy neto y una gran calidad de corte pero en general como tipo de cortadora del tipo de moscato son cortadoras bastante rústicas y también tiene la limitante en general, no hablo en particular de ningún modelo en general tiene la limitante también de la capacidad de trabajo son máquinas que ya sea que tengan mando a correa o mando cardánico las de correa pueden avanzar a menos velocidad, las de mando cardánico a una velocidad un poquito mayor pero están limitadas en general por la velocidad de avance necesitamos ir a cortadoras de mucho ancho, al igual que en el caso interior para lograr buena capacidad operativa y las cegadoras o este tipo de máquinas de corte por disco o por platillos que le denominamos cegadoras, también cortan por golpe pero tienen la ventaja de que el golpe se produce a muchísima velocidad la velocidad tangencial en el extremo de la cuchilla es de más de 300 km por hora y la cuchilla es muy finita y muy filosa entonces la propia inercia de la planta estando quieta hace de contrafilo y el corte que genera si bien no es un corte por si se haya, es un corte por golpe pero muy muy neto y con una cicatrización muy rápida y nos permite también cortar sin dañar el rebrote que ya está saliendo de la corona en el caso de las leguminosas esta máquina en particular es una cegadora de discos o platillos que tiene el modelo 60-60, tiene un ancho de trabajo de 3 metros efectivo está compuesto por 6 platillos que cortan 500 milímetros cada uno en la familia de cegadoras de maineros tenemos otro modelo que es la 60-70 que tiene un platillo más y un ancho de corte efectivo de 3 metros 50 básicamente esta máquina es una máquina de arrastre está montada sobre un chasis el grupo cegador acondicionador está montado sobre un chasis a través de un sistema de paleogramos y está empujado hacia el suelo por el medio de resortes la lanza es para barra de tiro en el modelo 60-60 en el modelo 60-70 es para enganche de 3 puntos y va semi montada en los brazos inferiores del tractor opcionalmente para el modelo más grande se entrega un adaptador para tractores que no tengan 3 puntos el sistema de acondicionador está compuesto por rodillos de caucho que nos permiten acondicionar con alta eficiencia todo lo que sean tallos turgentes ya sean leguminosas o gramiñas, tallos gruesos como puede ser un sorgo forrajero, un sorgo granífero o un maíz todo lo que sea tallo turgente se acondiciona perfectamente bien con los rolos acondicionadores que son los cultivos de mayor presencia en el país esta máquina nosotros la comercializamos desde el año 94 bajo la marca Kuhn y últimamente se nacionalizó la máquina toda la barra de corte, todas las cajas de transmisión y los rolos acondicionales son Kuhn el resto de la máquina se fabrica en Argentina mediante un convenio con la empresa con la que tenemos una relación muy buena desde tanto tiempo atrás